Este, si me ven, si les gusta, dale un like Este video le hago por quejarme de esta aplicación Es que, le vi Y me gustó este Este, para tener internet gratis No, no me funciona Nada más, nada más me funciona Solo por wifi Y, miren Solo por wifi Y ya no me jala Miren, ya no me jala Cuando Cuando desactivo el wifi Ve, ya perdí el icono Y miren Y me voy a configuraciones Perdón por eso Ve, miren Esperen un poco Un poco lento Y miren Se desactiva Y cuando lo vuelvo a activar Miren Miren Me, me carga Y me carga Y me carga Y Ya no se vuelve a activar Hasta que lo Se, con Hasta que se Le vuelvo a poner El wifi Otra vez Y Y Y ya no me funciona No me funciona No me funciona Sin Sin el wifi Ya me canse Y ya lo Instale Lo Instale Y lo Desinstale Otra vez Porque Ya no Lo desinstalo Esto Y Y ya no se ¿Cómo se llama? Ya no se Se vuelve Normalmente Se Está En En Se Se queda En Los Configuraciones En En el IP Este Y Luego Este Ya no puedo Desinstalarlo Porque Ya Se vuelve Para siempre Este IP Este De VPN El VPN Me vuelve Para siempre Este Este Icono Y vuelve Esta Cargando Ya No Ya me canse Ya Ya Lo Instale Lo Instale Y toda La cosa Y no se Puede Y Miren Estoy en USA Y no No se Puede Bueno Hago Este Video Nada Mas Por Quejarme De Esta Aplicación Que No No Me Funciona Y Aquí Este En Mi Casa Siempre Se va Al Internet Y Por Eso Quería Este Probarlo Y Todo Pero No No Funciona Si Tiene Si Alguien Tiene Este Un Este Para Inter De Internet Gratis O Algo Así O En Cidia También Tengo Que Me Que Me Diga Este Por Los Comentarios Este Don Cual Cual Aplicación De Cidia Es Y Bueno Bueno Pues Saludos Bye Bye